Jardines y parques del futuro En los últimos años se han diseñado y ejecutado algunos parques y jardines que unen modernidad, urbanismo y las nuevas corrientes de paisajismo. Estos parques y jardines serán parte del patrimonio de las ciudades, de sus nuevos usos y formarán una parte importante en la vida al aire libre de sus ciudadanos, como lo fueron en su día la apertura al público de jardines y parques históricos. Hoy en día, nuevas zonas verdes, muy bien diseñadas y muy bien proyectadas, especialmente bien ejecutadas, formarán los parques y jardines del futuro, siendo elementos icónicos de estas poblaciones. Bueno, se me ha ido mucho, perdón, ¿le da una vez? Vale, esta es la primera diapositiva. Yo voy a hablar de visiones también de jardines no solo en España, sino de fuera de España. En este ejemplo tenemos el Highland Park de Nueva York, que es un parque que se ha hecho en una cubierta en lo que era la antigua vía del Cerro Carín, de los tranvías, que estaba en algún escalesto. Entonces, hoy en día es un parque muy icónico y tremendamente exitoso. Es importante recordar que la arquitectura de los jardines refleja el gusto, la sensibilidad y la sensibilidad de los movimientos culturales. A lo largo del siglo XX, diversos movimientos han ido imprimiendo carácter en los parques y jardines, cada uno de ellos asumiendo la fisonomía totalmente particular que estos tienen y su constante evolución. Algo que en mi opinión realmente es lo que le da su especial atractivo. Las dificultades del paisajismo van más allá de lo material, como puede ser la selección de plantas o una combinación. Bueno, hay una serie de elementos vivos que todos conocemos, como los prados y los árboles, pero también está el agua y el cielo que tienen que formar parte de estos espacios en el aire libre. Hay una cuestión muy importante que es crear identidad. Al final, deben de tener un carácter único y deben de sentir uno que pertenece a este espacio, tratando de educar así a la ciudadanía a conservar y a cuidar sus parques y a disfrutarlos. En este ejemplo que pongo aquí, hablando un poco de la concepción del jardín, este es un paisajista brasileño que se llamaba Burle Marx. Y bueno, se puede ver claramente cómo dibujaba él sus planos, cómo esto se transmite luego a la construcción de la cubierta de una turística de la terraza. Y, pues consiente, la última imagen en la que se ve lanzado, se ve una foto de cómo son todas esas texturas que él ha creado en sus planos y cómo lo ha traducido. ¿El jardín cómo hay? Como sabemos todos, el jardín en su origen tiene un significado mágico y religioso, existiendo en todas las culturas el místico jardín del Edén, el paraíso. Pero a medida que nos vamos separando de estas ideas iniciales, esto se convierte en una expresión de otras necesidades intelectuales, que deben integrar, como puede ser, el disfrute, el ejercicio, la lectura, la contemplación, el silencio, el contacto con la naturaleza. Y es por ello que el jardín y los parques, en su más alta exigencia, se les pide que sean un mundo para ser contemplado, lo que en muchos casos implica un proceso creativo muy similar al de cualquier otra obra de arte. Pues al fin y al cabo, los jardines y los parques deben hacernos sentir algo y deben hacernos sentir que entramos en un universo diferente. En esta imagen que pongo aquí, que no sé de la de arriba, perdón, es el jardín musical, es una obra de un paisajista danés y él lo que hace, no sé bien la imagen, pero es una foto en planta de un jardín con una serie de polígonos. Entonces, él, conceptualmente, lo que quiere es transmitir, pues el significado de una partitura, convertirla en formas geométricas y luego que tú en un jardín puedas pasar por ahí. Entonces, bueno, pues donde se ve ese mundo enorme de vegetado, que tiene unos seis metros de altura, pues él crea diferentes polígonos donde tú vas entrando en diferentes escalas en un jardín y te hace sentir, pues de una manera diferente. Hablando del jardín como arte y del jardín como un mundo entero, un mundo para contemplar, hay un paisajista mexicano que se llamaba Luis Barragán y él dice una cita muy bonita cuando uno hace uno de sus viajes a España para visitar la Alhambra. Y dice, caminando con un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó estrecho, callado y solitario, el hermoso patro de los saballanes del sentido de la Alhambra, contenía lo que debes mantener un jardín bien logrado, nada menos que el universo entero. Es una cita que realmente es muy evocadora, ¿no? De lo que implica. Este es el patio de los saballanes. He elegido esta imagen porque se ve desde arriba, entonces se puede ver muy bien la proporción. Yo que soy técnico, pues veo la proporción muy clara de cómo son los caminos, de cómo es el seto de Arrayán y cómo está esa lámina de agua que refleja el cielo. Ya no solo refleja el patio de los edificios, sino el cielo que te hace sentirte. Bueno, pues como que entras en un lugar que no es claro, estás en un mundo en sí mismo. Las demandas contemporáneas. El deseo de vivir la naturaleza se manifiesta como un antídoto a la tecnología y como una necesidad del hombre contemporáneo de disponer de un refugio preparador en un mundo tumultuoso. Eso lo sabemos bien hoy en día. Entonces, en esta cita, Francesco Fariello es un arquitecto que escribió un libro de su arquitectura de los jardines en 1967 y él dice Hoy en día, las demandas contemporáneas implican una mayor atracción hacia el mundo natural y los jardines han dejado de ser privilegio de individuos o círculos restringidos. Representan una inspiración muy difundida, tanto más profundamente sentida, cuanto más compleja y artificiosa se hace en nuestra civilización. Teniendo en cuenta que entonces no existían los móviles, es una actitud muy acertada. Y es básicamente esa idea de crear un mundo en los jardines que además tiene que ahora mismo han evolucionado tanto que en las ciudades, en las urbanitas, necesitamos muchísimos más usos y muchas más funciones de ese espacio. Y él no es solo hacer deporte, es salir a pasear, como se hacía antiguamente, es poder sentarse en los bancos, es poder disfrutar de un espacio que lo único que tiene arriba es el cielo. En la foto que ponía justo aquí, no sé si lo siento, es el Central Park de Nueva York, que más o menos todos podéis haceros una idea, la Gran Manzana, un parque maravilloso. Ese parque se construyó en 1914 y realmente no era un parque para los índices que hoy en día viven a su alrededor, sino que era un parque para los obreros que trabajaban en las industrias y era una manera de darles un espacio verde para mejorar sus condiciones de vida. Esta es una imagen que saqué yo hace unos años, son 10 años, y la cita viene también de un libro en la que nos hace ver un poco que los humanos somos parte de esa naturaleza. Y él dice, en una ciudad geométrica aliviana hace gente geométrica aliviana, una ciudad respirada en un bosque hace seres humanos. Eso también, bueno, es la idea de que patrículas somos todos, que todos somos humanos y que tenemos un especial vínculo con la naturaleza que tenemos que ir recuperando en las ciudades y que tenemos que ir trayendo esa riqueza, esa naturaleza y poder convivir con ella. Los jardines del futuro. Aquí voy a entrar en una serie de ejemplos. Como bien lo ha dicho Bárbara, yo he trabajado solo en Inglaterra, entonces trabajé en la concepción de los parques de las Olimpiadas de Londres de 2012. Y es una visión de lo que estaría viendo, de lo que habría que mirar en el futuro. Y luego hablo de un jardín que también ha sido muy premiado, que es un éxito, que es el Parque Central de Valencia. Y finalmente hablo de los jardines de Peneda en Santander, que también trabajan en ese proyecto. Y bueno, es totalmente diferente a nosotros dos. Antes de entrar directamente a los centros, decir que en todos ellos, como en cualquier profesión, lo más importante que uno puede hacer es trabajar multidisciplinariamente con un montón de profesionales. Los jardines y los parques son cada vez muchísimo más complejos, implican un montón de infraestructuras, aunque sea simplemente para ser eficientes a agregarlos, pero también considerando que puede haber unas lluvias en 50 o 100 años torrenciales que tienen que absorberlo. Y bueno, hay todos los usos que tienen que cumplimentar para poder ser funcionales en sí mismos. Y luego, por supuesto, la comunicación y la educación y escuchar mucho. Es una cosa de las que realmente hemos vivido en los últimos años, que la única manera de ser exitoso haciendo un jardín o un parque público es realmente escuchando a quién lo va a utilizar y colaborando con la gente que realmente lo va a acabar gestionando. Bueno, pues este jardín son 180 hectáreas. Lo diseñó un estudio del paisajismo americano que se llama Hardings Associates y yo trabajaba para MBA Design, que era su colaborador en el reino de ellos. Es probablemente uno de los jardines, de los parques más grandes que se han hecho en Europa y en el mundo en los últimos 50 años. Se aprovechó la inversión millonaria que implica hacer los Juegos Olímpicos y toda esta zona de Londres estaba tremendamente contaminada. Y bueno, en la parte del río estaba terrible y se decidieron que es una zona que podía asumir esa inversión, podían crear un gran parque y luego con el tiempo crear un legado que sirviera para crear otro barrio de esta zona. Aquí se puede ver un poco, para que nosotros nos centremos, en la imagen de la derecha se ven como los caminos especialmente anchos, las pasarelas o avenidas, pues para unos Juegos Olímpicos van millones de personas, entonces pues son antinamías enormes, 20 metros de anchura. Y lo que pasa es que no puede quedarse así, es decir, una gran inversión de este tipo tiene que tener una gran proyección en el futuro. Y hay que pensar que eso, luego a una escala humana, a una escala local, no se puede ni gestionar ni mantener y tampoco es fácil de vivirlo. Y en la serie prima, se ve como todos esos caminos, esos caminos blancos, que surgen el parque, los transforman y todo, y los convierten en dentro. Entonces, bueno, pues ahí hay un proceso técnico pensado para ver cómo levanto todo lo que yo he hecho, la inversión que yo he hecho, para que me salga adiciente y pueda luego volver y plantar árboles y tener, bueno, pues una ecología y una biodiversidad mucho mejor. Y reducirlo totalmente a escala. Por otro lado, pues en otros sitios de las avenidas, ¿no?, donde tienes que hacer restauración y, bueno, a lo mejor a un montón de gente y a poner apartamientos, pues como eso se traduce en crear nuevas organizaciones y nuevos barrios. Este era el cauce original y este es el cauce ahora mismo. Entonces, lo que se hizo fue abrir el río. Como hubo un granísimo movimiento de tierras, todos los estadios había que mover mucha tierra y luego, en una zona muy contaminada, pues entonces se llevaron mucho terreno y se aprovechó para, en vez de crear nuestra rata, como si fuera subeando los ríos y utilizar ese movimiento de tierras para crear diferentes perspectivas desde la parte de los estadios hacia abajo. De esta manera, cuando tú estás arriba, tú supervisas y ves todo lo que ocurre a tu alrededor y a medida que vas bajando hacia el río, te vas metiendo en ese mundo. Estas son todas las imágenes, como veis, además, se trabaja con ecólogos, con biólogos, de tal manera que, bueno, se ha recuperado el río, se han recuperado especies, luego allí van aves que antes, bueno, antes se les ocurría. Entonces, son esas imágenes, ¿no?, de que realmente esto está prácticamente en el centro de Londres. Este es el tipo de situaciones en las que te puedes encontrar, donde realmente, bueno, pues, uno se puede relajar. Esto es, de nuevo, la topografía, ¿no?, de cómo se crean esas perspectivas y lo bonito de esto es cómo, bueno, pues, cómo eres capaz de entrar en ese mundo, ¿no? En este caso, por el medio del movimiento de tierras, es relativamente más fácil, pero eso es lo que hace que sea un lugar muy especial. Esta imagen, de nuevo, muestra esa perspectiva de crear paisaje, porque al final tú ves el estadio de tierras, que es un elógrafo, pero en el que te quedan del río es todo un manto verde, entonces te envuelve el paisaje. Estas son imágenes durante los eventos, entonces se ve que había unos planetas enormes, para que la gente pudiera ver, sentar, descansar, escuchar. Y esto más adelante, pues, había, pues, se considera, ¿no?, pues, las zonas que dan al norte, se refiere a ese finbosque, como que puede ver, en la parte de la derecha, y también las zonas que dan sur, es Londres, entonces, poca sombra y mucha pradera, y la gente va disfrutando de ella. De nuevo, es una imagen del edificio, pues, y de las, bueno, de los senderos, de las rutas, de los caminos. Además, bueno, también por la historia paisajística de Inglaterra, pues, se hicieron varios, en la zona sur del parque, cerca de lo que era el estadio, se hicieron cuatro tipos de plantaciones temáticas, que, bueno, querían recoger la vegetación más bonita, más florística, ¿no?, de los cuatro continentes, basados un poco también en las características climáticas. Entonces, bueno, pues, esta es de Norteamérica, obviamente, es diferente de lo que uno encontraría en Centroamérica, pero se dan en el Reino Unido, y entonces crearon unas praderas, unas floraciones increíbles, justo para ese mes de gasolíneas. En ello, esta es de Sudáfrica, esto es un clima mediterráneo, se pueden hacer muchas cosas con este tipo de plantaciones, y lo hicieron, bueno, sé, como era... Marta, disculpa un momentito, soy yo, soy Teresa. Que me están pidiendo, por favor, que no mires hacia atrás, hacia la pantalla, porque no proyectas bien la voz, que si puedes mirar lo más posible a la cámara, y así se te entiende mejor. Muchas gracias. Perdón, gracias. Pues, en esta imagen de aquí, bueno, hablaba de equipos multidisciplinares, pues, para hacer este tipo de plantaciones, sobre todo, bueno, se juntaron varios profesores de la universidad, y luego, además, Sarah Price es una paisajista inglesa, que unos años antes ganó un premio, pues, no sé si fue un Chelsea Flower Show, y como eran los jóvenes talentos, pues, incluyeron su participación dentro de estas plantaciones, con lo cual, no os podéis imaginar, cuando yo empecé a trabajar allí, también era porque trabajaba en el estudio que consiguió el proyecto, pero, al ser las olimpiadas, y ese, bueno, como proyecto internacional, pues, muchos de los que éramos internacionales, pues, acabamos trabajando allí, y ahí también incluyeron a muchos jóvenes talentos. Y luego, esta es una representación, pues, del jardín inglés más bucónico. Y, bueno, esta es una de las cosas que tienen los parques, ¿no?, que es el poder vivirlos, el disfrutarlos, ¿no? Entonces, a mí me parece una emoción, la verdad, es que es muy bonito. Este es el parque central de Valencia, lo ha diseñado Katrin Gustafsson, son 32 hectáreas. Este parque viene porque justo en el centro, y os voy a poner la imagen, lo podéis ver, era una zona de ferrocarril. Entonces, van a soterrar el ferrocarril y toda la infraestructura, y van a crear ese parque. Y ahora, como veis, justo a la derecha, eso es el 40% del parque que se ha ejecutado. Todavía tienen que hacer todo el trabajo en la otra mitad, retirar todo eso para, voy a la anterior, para crear todas esas praderas y hacer ese nuevo parque central. Interesante este proyecto. Perfecto, pues, ¿cómo unes el centro de una ciudad? Pues, como si hubiera ocurrido un cataclismo, ¿no? Eso está en medio de la nada, nadie se puede mover entre medias, y de repente, bueno, que sale este concurso internacional, lo gana Katrin Gustafsson, y crean este parque, y os voy a poner fotos de cómo está ahora. Entonces, este 40% que han ejecutado, tiene, de nuevo, se relaciona mucho con el otro proyecto, uno, porque, bueno, es muy moderno, es muy de las corrientes que se están haciendo ahora, pero, sobre todo, juega también, bueno, el concepto fundamental del parque, era lo que ella llama el bou, el cuenco, y lo que hacen es crear también ese movimiento de topografía en el que tú estás arriba en una meseta y vas bajando hacia el parque y, de repente, te encuentras en un lugar en el que, básicamente, no se vintuyen los edificios y creas un espacio diferente y creas un oasis. Este es, pues, una de las imágenes de, al entrar, ¿no?, se ve claramente dónde están las escaleras y las rampas, ¿no?, y cómo te integras en ese espacio. Planta muy mediterránea, todo conceptualmente muy Valencia, mucho agua, muchas acequias, mucha huerta. Una de las cosas muy interesantes es la integración del agua entre los parques y los jardines, pero ya no solo como una fuente, sino como un estanque, sino como elementos donde puedes interactuar. En los espacios públicos el agua es complicado de introducir por una cuestión de seguridad, pero, como veis aquí, pues, está muy bien integrada, ¿no?, que es como una especie de riachuelo. Y luego, en la foto de la derecha, realmente es un estanque, pero que se vacía, tiene muy poca profundidad de agua y cuando llega el verano, o cuando pueda ser, se llena un poquito de agua y, entonces, bueno, pues, ahí son los chabones que están tumbados en los campos. Esto es una de las zonas de la huerta, de las acequias, donde se ve, pues, toda es... La verdad es que es muy agradable y le falta... Está relativamente recientemente ejecutado, le falta que crezcan todos esos árboles para dar más sombra, pero realmente muestra el carácter de lo que son los parques de hoy en día. Esta es una de las cantaciones, ¿no? Aquí hay ibiscos, hay Washingtonias, hay choricias, hay albicias... Son plantas muy mediterráneas que, además, en este tipo de construcción de plantaciones, crean una frombosidad enorme y se dan muy bien. De nuevo, una mezcla, ¿no?, entre palmeras, olivillas, etcétera, que son simplemente juntar toda esa vegetación y hacer, pues, eso, un gran parque y hacerlo muy verde, ¿no? Es igual que la fachada que recoge ese muro, que recoge el camino de arriba, pues, cómo se vegeta para que no parezca, para quitarle esa dureza, ¿no?, del hormigón. De nuevo, pues, una imagen muy mediterránea del sendero con los cipreses. Esto es también una de las cosas que más me gustan de los parques, que es que al final puedes estar junto, pero no revuelto. Entonces, aquí se ven claramente los diferentes espacios, como es una zona de bancos, donde puedes celebrar un cumpleaños, al lado donde puedes estar leyendo y te sientes realmente en un mundo que está muy agradable y en un mundo diferente, ¿no?, alejado de la universidad, un pichico municipio de la ciudad. Y esto, de nuevo, ¿no?, que le falta, pues, crecer todos esos árboles, cómo vas creando esos pequeños espacios donde realmente es muy agradable estar y no tienes los bancos, pues, uno enfrente del otro, sino que está todo junto, revuelto, pero muy bien organizado. Y esta es una actuación totalmente diferente, que son los jardines de Pereda en Santander. Son seis hectáreas. Los jardines de Pereda ya existían, son unos jardines muy establecidos ya en la ciudad, cerca de la Guardia Histórica. El proyecto surge porque la Fundación Botín contrata a Renzo Piano para hacer un centro de arte. Se ubica en esta zona de la ciudad por un número de razones y entre ellas una zona bastante amplia, lo que es desde la plaza del edificio, se ve la bahía justo debajo, desde la plaza del edificio que hace como una especie de onda, todo eso pertenecía al muelle, al cerro, y no era accesible por los ciudadanos. De tal manera que el parque se queda en un pequeño triángulo y se soterra la carretera que pasa por ahí y se amplía el parque. Aparte, bueno, es una actuación que va a ocurrir también en muchas zonas de España en la que hay muchos parques a los que hay que, bueno, darles un cambio. En este caso, por ejemplo, pues era un parque en el que tuvo que acondicionarse por temas de accesibilidad, en los que los parterres estaban todos rodeados de gordillos, en los que el camino estaba establecido porque no podías moverte de un sitio a otro. Y esto es un poco para que veáis esta la imagen de antes de la ejecución del parque donde se fue el muelle, eso estaba totalmente vallado, la carretera y que el parque quedaba pues eso, entre tres carreteras, es un triángulo donde hay una zona a la izquierda que es una gran plaza donde se tienen los mercadillos y luego, pues bueno, pues un montón de cosas ocurriendo. Y la otra imagen es ya una vez acabado y bueno, vamos a hablar de un poco por qué se hizo esa transformación, aparte por supuesto de incluir, de integrar tanto la bahía al parque como el centro de arte botín. Una de las cosas que realmente fueron más desafiantes del proyecto es el suelo. Como veis, es un suelo azul es un hormigón, entonces, pues para una zona histórica yo reconozco que es una idea muy novelosa. Entonces, la idea era básicamente es un suelo de hormigón continuo donde la última capa tiene una coloración azul y luego encima se le se le puso una especie como de unos pigmentos de tal manera que no diera que no diera la sensación digamos de de parking de un hormigón plastificado todo uniforme sino que tuviera diferentes tipos de tonalidades que hiciera aguas como si fuera una especie de estufo. Depende de la luz del día se consigue que el jardín o que el suelo parezca que es una continuación de la bahía como el edificio vuela sobre encima de la bahía como veis en esta imagen no se ve pero parte del edificio está volando por encima del agua la idea era crear esa continuidad. Aquí se puede ver cómo vuela el edificio que además pues eso es súper moderno en comparación con la ubicación en la que está se crean esos caminos un poco más anchos en los que tú puedes cruzar y puedes pisar el césped se integran elementos como hay una pagoda que era una antigua gasolinera como de miso estaba protegida entonces eso se integra y se hace una cafetería que es la imagen en la estructura de la izquierda y luego dentro de todo de su cerramiento se crea esa gran plaza debajo del centro de arte se crea un anfiteatro ellos pusieron una gran pantalla en la fachada del edificio de tal manera que se pueden hacer conciertos eventos estas otras imágenes se puede ver como debajo del centro de arte esto es es una visión o sea decir que no había una pérgola una pérgola techada en la que uno pues llueve exactamente llueve y frío de vez en cuando y sobre todo en las luninas y dices bueno pues la gente se podía meter debajo del centro de arte botín era una manera también de crear una cafetería una idea ahora no sé si continuará pero una idea inicial era que tuvieras que fuera en París hay un parque el parque de Luxemburgo los orígenes de Luxemburgo donde hay un montón de sillas de acero en las que en las que tú coges una silla y te sientas donde quieras aquí esa era la misma idea así coger sillas de acero como las del parque de Luxemburgo de muchos colores ¿no? y que quien quisiera se podía sentar o bien debajo del centro de arte o ponerse en el césped etcétera etcétera y moverse por el jardín como si en el centro estas otras imágenes bueno pues se integra en la estructura para la banda de música se hace una plaza los caminos se linearizan se geometriza todo mucho y se crean unas avenidas lineales que van desde las calles de la ciudad y van directamente mirándose en la bahía esta es otra imagen ¿no? donde se ve el soterramiento obviamente esa es una parte muy importante del proyecto porque realmente dobla los jardines en superficie y se ven todos esos caminos que van desde las salidas de los edificios ¿no? y desde el Banco de España van directos hacia la bahía esta es una imagen desde el edificio hacia la ciudad una de las cosas que integra el proyecto aparte porque es un centro de arte incluyen esculturas fuera esculturas permanentes en este caso son fotos de Cristina Eiles y en ellas hay varios justo debajo del centro de arte botín y aquí se ven en la imagen pues a la derecha a la izquierda dos triángulos que son los pozos que se llenan y se vacían de agua entonces cuando están llenos parece un espejo cuando se vacían pues pueden ver todas las texturas de la naturaleza y aparte sirven pues para sentarse y para interaccionar con ellos esta es un poco la idea de esa perspectiva o sea de entrar en el parque y realmente pues ver toda la bahía y ver las montañas y bueno pues un poco los recorridos se convierte en una escala es una escala mucho más humana donde puedes sentar no puedes andar no puedes pasear y bueno finalmente esto quería incluir esta imagen para ver pues como se tiene que hacer también una idea una visión de cómo modernizar o intentar modernizar de una manera lo más respetuosa posible siempre pero en este caso pues integrando un museo de arte un centro de arte que realmente realmente es bueno a mí me parece precioso pero es totalmente alienígena en ese sentido a lo que es un centro histórico de una ciudad como Santander y eso es muchas gracias Gracias